500 dosis de la vacuna bivalente contra COVID-19 estará disponible en los EVAIS y vacunatorio de Pérez Celedón desde este jueves 25 de enero. Van a estar distribuidas en todos los EVAIS, entonces van a estar disponibles en todos los EVAIS a partir del jueves 25 de enero para que se presenten con su canet de vacunación y así puedan aprovechar esta oportunidad. En el vacunatorio de San Isidro también ahí estará disponible, que también es un punto de acceso para las personas que se desplazan de lugares más lejanos al centro de San Isidro o por ejemplo al hospital y aprovechan de una vez que están cerca para irse a aplicar la vacuna, entonces pueden aprovechar también. ¿Para quién va dirigida esta vacuna bivalente contra COVID-19? Eso es para mayores de 12 años, ¿verdad? Que les faltó completar su esquema, su dosis, su cuarta dosis, su tercera dosis, digamos, o para todos los que no lograron iniciar su esquema o aplicarse la primera dosis o la segunda con mayor antelación y ya pueden también. O sea, la misma vacuna se va a usar para cualquiera de todas las dosis que son parte del esquema básico y recordar que se nos había indicado por las autoridades de salud que deben hacer al menos tres dosis, ¿verdad? Para tener una cobertura adecuada contra las complicaciones de la infección o de la enfermedad por COVID-19. ¿Qué es la vacuna bivalente? La vacuna bivalente se le llama así porque tiene dos cepas de virus, ¿verdad? Entonces, tiene la cepa original y luego la cepa de Omicron, que es una de las que estuvo causando mayores, este, o sea, como un nuevo brote en principios de mediados del año pasado y que daba síntomas más graves. Entonces, esta nos da una protección mayor que la vacuna original, original, que solamente tenía de un tipo de cepa, o sea, protección contra un tipo de virus. La vacunación es un elemento de protección sumado a las medidas de higiene, como lavado de manos y el uso de cubrebocas si se encuentra enfermo. Ya sabemos que el virus anda circulando. Las personas han tenido síntomas muy, digamos, muy importantes que los ha hecho de caer mucho en su estado de salud, que les ha afectado para ir a trabajar, que les ha afectado para todas sus actividades cotidianas. Entonces, es importante protegernos, prevenir que ese es el fin de toda vacuna, prevenir para que la enfermedad no nos dé con mayor gravedad o prevenir que del todo no nos infectemos. Entonces, es muy importante que todo aquel que no se ha aplicado esta vacuna lo pueda hacer en este momento que tenemos unas dosis disponibles. Estas dosis estarán disponibles en Eváis y vacunatorio de nuestro cantón. Estas dosis estarán disponibles en Evonde y Vine y Jurka F campus en Ev venom. Estas dosis estarán disponibles en Evfera y Fatoria